Porque lo queramos reconocer o no, señores, las mujeres son seres superiores a nosotros completa y totalmente, son seres más inteligentes, son seres que nos pueden adivinar el pensamiento, los hombres no, los hombres no podemos, los hombres es imposible que tú puedas adivinar el pensamiento, la mujer cuando quiere lograr algo lo logra a la hora que le da la gana. Mira, hace poco, yo vivo en el estado de Coahuila, que es frontera con Texas, y me invitaron a trabajar en la ciudad de Houston, Texas, para un bar de mexicanos, porque yo pensé, dije, oye, pues un chavo en inglés, no, yo no creas que me hace mucho, pollito, chicken, gallina, hen y la chingada. Dijo, no, 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 va a ser un español. Y yo, oye, pero con la migra no habrá pedo. Dijo, pues no, solamente que lleven un tráiler, porque ahí todos son indocumentados, o sea, el dueño, los meseros, los clientes y la chingada. Dije, ah, bueno, entonces no hay pedo. Y, sí, así, así ya voy confiado, ¿no? Y le digo a mi mujer, oye, mi amor, fíjate que el sábado me voy a ir a Houston a dar un show, y mi mujer, ay, qué bueno, porque yo quiero ir a Houston. Dije, ah, cabrón, a ver, no, 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 no. A ver, espérame tantito. Mi amor, me contrataron a mí porque yo voy a dar un show. Le dije, mi amor, es que nada más me mandan para un boleto de avión, ida y vuelta, un boleto no más, no completo para, y pues si te voy a pagar a ti el boleto, pues ¿dónde está la pinche ganancia, no? Me dijo, ay, mi amor, pues, ay, qué mensuelos. Le digo, ah, qué pendejo, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, yo soy bien pendejo, tú eres la lista. ¿Por qué, mi amor? Pues con lo que te mandan del boleto, del avión, no lo compres. Y nos vamos en el carro. Le digo, ándale, mira, 12 horas, chingón. No, me ha estado mal. Y deja todo el tiempo la platicada, cabrón, 12 horas, hijo de su pinche madre, güey. Ese es el pedo, güey. Ese es el pinche problema, güey. Porque aparte va a cantar y canta la vieja chinga, madre, güey. Pongo una ahí de Yuri y ella canta. Y la maldita primavera. Y yo, ah, su puta madre. Yo a veces hasta saco el cine y digo, cántala tú, yo quería escuchar a Yuri, pero chingatela tú, pues, ándale. No, hombre, no mames. Y aparte va platicando chingadería y media y que, ay, que mi comadre, que la chinga. Puras pendejadas que me valen bonitita madre. Y que el niño de mi comadre, que, chinga, se mata tu comadre y su pinche escuencle también, hombre. No, y luego me cuenta pendejada. No, es que mi comadre es bien feliz. Claro, es que el compadre la quiere mucho. Yo sé, pues yo conmigo con el pinche compadre lo tiene hasta la chingada el compadre. Pero no le quiero decir, hombre. Y no, se duerme, se duerme, a veces se duerme. Mi mujer, lo reconozco, mi mujer se duerme con un glamour cabrón. Ella, en primer lugar, vamos de carretera a 12 horas o las horas que sean, ella va pintada, maquillada, con tacón. No sé para qué chingados, güey. Ella así va. Y luego no se duerme como cualquier persona que va en pants, en tenis y le hace el asiento para atrás. No, 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 no. Mi vieja se duerme como María Félix. Yo, bueno, nunca la conocí, pero yo creo que así se dormía ella. No hace el asiento para atrás, güey. Así derechita y se pone así. Así se duerme, güey. De veras. Hasta las cejas así como María Félix. O sea, ella va soñando todo propio y todo el pedo, ¿no? O sea, y ronca. Pero últimamente, pues ya, digo. Se despierta sola, güey. Y luego volteé y me dice, ay, ronqué. ¿Qué le dices, güey? Le digo, no, 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 no. Es que yo escuché un ruido. Ah, fue un pinche león que pasamos ahorita. Porque un día le dije que sí roncó. Hubo pleito. Yo no ronco, hablador. Tú eres el que roncas con la papadota, con la panzota por esto. Tienes apnea del sueño. Sí sabes que te vas a morir de eso, ¿verdad? Un día te vas a dormir y no vas a despertar. Y tú roncas toda la noche. Y no me dejas ni dormir con tu ronca. Oh, que la chinga. Entonces mejor le digo que no roncó. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero peleamos, güey. ¿Ronca? No, no roncas. Ya, chingada, güey. Claro, es que ¿para qué peleas, güey? Ronca de la chingada, güey. Ronca tan feo que a veces yo digo. Ojalá que con lo que estás soñando lo tengan amarrado, cabrón. Porque ronca feo. Me va a morder esta madre, güey. No, ronca. No, minche, man. Te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir.